Universitario de Deportes no necesita trucar ningún tipo de foto para saber que tiene la hinchada más grande de todo el país. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y es que a la persona que se le ocurrió que subir esa foto alterada era buena idea, probablemente en estos momentos se encuentre despedida de universitario y la parte de marketing, porque está sumamente equivocado si piensa que tiene que alterar alguna foto, cuando en realidad no había necesidad de aquello. Universitario, todas las fechas, ha llenado el estadio, el estadio más grande del país, que quintuplica algunos estadios de otros equipos, que también duplica o hasta triplica el estadio de Alianza Risa, por lo que Universitario de Deportes no necesita ningún tipo de Photoshop. El Perú es totalmente crema, somos la hinchada más grande, el equipo más popular, el equipo que verdaderamente debe ser considerado el equipo del pueblo, el equipo de todas las sangres, eso es Universitario de Deportes, el más popular con la hinchada que realmente sabe lo que es ser hinchas, no simpatizantes, que si les preguntas por qué eres hincha de Alianza Lima, no saben qué responderte, si le preguntas algún dato del club, no saben qué responderte, no saben ni siquiera por qué el estadio se llama Alejandro Villanueva, no saben ni quién es, no conocen a su más grande ídolo, piensan que estoy hablando de Melcochita Villanueva, y claramente no es el caso. Universitario, siendo el único equipo peruano con identidad, con un ídolo que es el mejor jugador peruano de todos los tiempos, tiene todas las condiciones que engloban la grandeza para que los hinchas realmente sientan eso, ese sentido de pertenencia con el equipo, lo que los identifica y los hace ser la calidad de hinchas que realmente son, los que siempre llenan el estadio fecha a fecha, sin importar que sean las 11 de la noche, que al día siguiente haya que trabajar, tener algún pendiente o viajar de provincia, porque universitario a cualquier lugar que va, siempre, pero absolutamente siempre, juega de local, no importa en qué provincia, siempre el estadio se tiñe de crema. Yo soy tu amigo Sosicrema, pero también me conocen como el eterno desaznador de la mentira, el eterno desaznador del hincha blanqueazul, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.